Jaime Núñez Son ya las nueve en punto es el tiempo del centro del país Un gusto que siga con nosotros a través de Grupo Fórmula Vamos con los trascendidos de la prensa nacional Sí, con Brenda Morales Los trascendidos de la prensa Buenos días Jaime y Auditorio Bajo reserva del Universal Las golondrinas para Ruiz Macié Hoy le tocan las golondrinas a Claudia Ruiz Macié Quien deja la dirigencia nacional del PRI Con más pena que gloria por los pésimos resultados electorales en las elecciones de 2019 Nos comentan que doña Claudia se dio tiempo para enviar cartas a la militancia En donde señaló que concluye su mandato con la convicción De que todos los militantes son necesarios para sacar adelante al partido Ella, nos mencionan, regresa a su escaño en el Senado Para desde ahí estar disponible para cuando su partido lo requiera Y continuar con la defensa de las instituciones fundamentales del Estado mexicano Al relevo entra Alejandro Moreno Alito Con el desafío de construir un partido de oposición y no un satélite de Morena Nos mencionan Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma Para este domingo está programada una minimarcha del Palacio de Bellas Artes al Zócalo Convocada por las redes López Obradoristas en contra de los jueces corruptos Y obviamente con la consigna de apoyar la idea de darle al Ejecutivo También el control del Poder Judicial Y aunque en realidad podría ser una movilización sin mayor trascendencia La cosa se pone interesante para preguntar Ante estas demandas si darán la cara a las autoridades Porque en lo que se refiere a la movilización contra la violencia hacia las mujeres Los morenistas hicieron mutis Y el problema de fondo ahí sigue Porque sí, por supuesto, es reprobable el vandalismo Pero detrás de esos hechos violentos que se llevaron los reflectores Está y sigue estando el reclamo de millones de mujeres que exigen vivir sin miedo Sin asedio y sin acoso Ese es el tema No hay que olvidarlo Trascendió de milenio Que en la toma de protesta de Alejandro Moreno como dirigente del PRI Se espera hoy una visita de lujo La del excandidato presidencial José Antonio Mid Quien podrá partir plaza en la sede del Tricolor en Insurgentes Una vez que la 4T ha revelado que no hay nada contra él Por el caso de la estafa maestra También se enviaron invitaciones a los 12 gobernadores PRIistas Para dar una muestra de unidad y compromiso Lo mismo ocurrió con los exdirigentes De los cuales ya confirmaron su presencia César Camacho, Cristina Díaz y René Juárez Cisneros Mientras que está en duda la presencia de Malio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa Reza Los que de plano no recibieron la cortesía para acudir a la unción del líder nacional Fueron el expresidente Enrique Peña Nieto Y cercanos colaboradores como Luis Videgaray y Aurelio Nuño Con quienes se mantiene una sana distancia Muy bien, gracias a Brenda Morales por los trascendidos de la prensa nacional Interesante lo que está en la agenda esta mañana Oigan Oigan En